Música Transportistas e inspectores de tránsito se enfrentaron en la avenida separadora industrial en el distrito de Ate Choferes y cobradores se bajaron de sus vehículos y reclamaron a los funcionarios municipales porque no los dejaban circular Incluso algunas inspectoras fueron golpeadas Música Cada vez la situación se ponía tensa Por lo que agentes del grupo Terna intervinieron Algunos manifestantes pedían quemar la grúa y hasta el conductor fue escupido Música Música Los fiscalizadores impedían en todo momento que un bus de la empresa Transervice Canadá continuara avanzando Mientras que los pasajeros asustados pedían al cobrador que abra la puerta Según personal de la Municipalidad de Lima estos buses estarían invadiendo las vías exclusivas del Corredor Rojo Sin embargo el representante de la empresa de estos vehículos de transporte público se pronunció al respecto La ruta oficial nuestra es venir por la avenida Guarochirí, constructores, avenida La Molina, carretera central Y nuestra tarjeta de circulación así lo establece Pero si nosotros salimos de nuestro recorrido establecido ahí si estaríamos en falta Nos quieren ir que desviemos el tráfico sin ningún tipo de resolución Y no hacer respetar nuestro recorrido conforme corresponde por la avenida Constructores Avenida Separado Industrial Tras esta gresca más de cinco personas resultaron heridas y varios detenidos Funcенные en el tráfico sin ningún tipo de水